Música Comenzamos trasladándone nuestro pésame a familiares y amigos de José Antonio Orza, el eterno contable de la Junta, compañero inseparable de Manuel Fraga en sus 16 años de gobierno, fallecía ayer a los 71 años de edad víctima de un cáncer. Comenzamos, saludos, muy buenas noches y bienvenidos, lo hacemos con Movilidad Urbanasera, este el tema que cope nuestro programa de hoy, el plan de transporte metropolitano al que ya han implantado en la Coruña, Ferrol y Santiago, a punto de activarse en Lugo y al que se supone que se han adherido ya últimamente estos días Pontevedra y Orense, en Vigo se resiste. Este tema será el que traemos hoy con nuestros contertulios, les presento a Julio Villot, economista, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Rodrigo Lagoa, experto aeroportuario, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y Ángel Colsa, ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo dicho, la Coruña, Ferrol y Santiago ya la han implantado con muchísimo éxito, también Orense y Pontevedra parece que están entrando por el aro, Lugo, 5 de noviembre, están a puntito y Vigo parece que no va a dar su brazo a Torchegar Ángel. Sí, según nos comentan, tanto desde Asunta como compañeros y amigos en Coruña y Santiago, el éxito está siendo notable. Aparte de notar que la economía se nota, la economía de la movilidad, la gente se está animando muy mucho a utilizar el transporte urbano por las facilidades que genera una tarjeta única y ya tienes también tu número de saltos y puedes planificar muy bien tu movilidad urbana. Está siendo, no voy a decir que es sorprendente, porque se esperaba, pero sí que el escrito está siendo muy notable. ¿Por qué podría un gobierno como el Consejo de Vigo negarse a implantar un proyecto, una iniciativa, que bueno, la ha ideado la Junta de Galicia, pero efectivamente parece ser que todas las ciudades han hecho piña en torno a un proyecto que parece que... Es una idea totalmente racional, es una cosa muy racional, normalísima. Y además se da la paradoja de que precisamente la ciudad más grande de Galicia y la que probablemente tenga más problemas de movilidad urbana es justo la que de momento no la ha implantado. Lo cual es bastante peligroso para la ciudad. ¿Sabemos por qué? Hombre, yo creo que posiblemente las grandes ventajas de un diseño de este sistema de comunicaciones son un poco más a largo plazo de lo que a los políticos, fundamentalmente locales, les gustaría obtener resultados. Y yo creo que es un tema a considerar para los próximos 20 o 25 años el hacer las cosas bien y coordinarlo todo. Seguramente con el puerto, con el aeropuerto y con más cosas, la movilidad urbana es bastante más compleja que solo coger el autobús con un billete. Tendremos tiempo de hablar de todos los transportes, de qué tipo de transporte podemos utilizar para movernos a nivel urbano. Pero sí que es cierto que llama la atención que una iniciativa que no es que acabemos de idearla en este momento, sino que ya lleva tiempo implantada en La Coruña, en Ferrol y en Santiago, con éxito además comprobado. Los alcaldes de estas tres ciudades están contentos con los resultados que se han notado hasta el momento que no se implante efectivamente, como decía Rodrigo, en una de las ciudades con mayor número de población. Sí, es curioso, pero también habría que ver si la ciudad está preparada para recibir este tipo de planificación. Hay que tener en cuenta que el sistema de transporte que está potenciando la asunta es un sistema de transporte integral desde un punto de vista global y territorial, en que analizas desde las cortas distancias, las medias distancias y el tipo de movimiento, si es en coches, si es en autobús, si es andando, si es en bicicleta, si es por escaleras mecánicas o ascensores, analizas todo globalmente. Entonces, esto no es un tema de una ocurrencia, es una planificación muy seria, muy sensata, con muchos números encima de la mesa, tanto económicos como de ciudadanos, ventajas, y es una previsión a largo plazo. Bueno, tiene sus estatus, pero sobre todo es a largo plazo. Y lo que tiene que destilar sobre todo es mucha racionalidad, mucho sentido común. Aquí no vale ocurrencias. La lógica es la que tiene que imperar en este tipo de situaciones. Y cuando se trabaja así, el resultado está en Coruña, en Santiago, se ve perfectamente. Ordenación, planificación y desarrollo, estamos hablando así, también se recoge en la ley del área metropolitana, en materia de transporte, en el capítulo destinado a transporte público. No hay un sí al área metropolitana, a la normativa. Se puede presumir que no va a haber un sí a este plan de transporte metropolitano por parte del alcalde. Las experiencias anteriores parecen indicar lo que estás diciendo, que no va a haber colaboración. Lo cual, tristemente, es muy duro para una ciudad, como digo, tan grande y tan difícil, porque tiene muchas dificultades. Y si no hay colaboración y ánimo de llevarlo adelante, va a ser difícil. Lo previsible es oposición por parte del ayuntamiento. No, que además, ya no es que no haya planificación a nivel metropolitano, sino que incluso a nivel urbano de la propia ciudad, es vergonzoso que el aeropuerto, que es una de las principales vías de entrada de la ciudad, no esté conectado con la estación de tren o con la estación marítima o con la estación de autobuses, con ninguna de las tres, ya ni con una sola. Estás hablando de que, lógicamente, el que quiera irse a Peinador en autobús, coger una de las rutas que hay de transporte metropolitano, un vitrasa, como se les conoce a los autobuses en Vigo, no tienen esa facilidad. Tenemos la ventaja de tener transporte de ría, que la gente del Morrazo puede llegar a Vigo en barco, pero si quiere después llegar, por ejemplo, a Peinador o a la estación de autobuses mismamente, tiene que coger dos autobuses, lo cual es un sin sentido. Y pasa lo mismo con todos los... Es decir, es una falta de planificación absoluta. Mira, todas las ciudades tienen implantados dentro de sus planes de ordenación urbana los planes de movilidad. Planes muy rigurosos que analizan todo tipo de usos de transporte, desde el peatonal hasta el de camiones en la ciudad, todos. Entonces, aquí, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo fue lo del carril bici. Cuando se está hablando del carril bici en Vigo, algo muy sensato es comunicar, por ejemplo, lo que es la Alameda con Samir. ¿Cómo lo comunicaremos con un carril bici? Y entonces, yo me acuerdo en aquella época que había disertaciones sobre si el carril bici tiene que ir por la Florida, tiene que ir por Coya y tal. Pero, hombre, lo que me llamaba la atención en esos momentos, en aquella época, era que aún no se tiene claro por dónde va el carril bici. Y se empeñaban en meter el carril bici por la Florida cuando no había sitio. ¿De hace cuántos años? Está hablando de hace cinco años. Pero se hablaba de eso, de meterlo por la Florida, que es imposible geométricamente. Bueno, venga, vamos a Coya. Es que hay que tenerlo muy claro ya. Y es que eso que sabemos todos, que sentido común y sensatez y visión a medio-largo plazo, tampoco hace falta largo, es medio, ¿no? Es raro que uno esté planificado. Por ejemplo, la calle Coruña es la calle perfecta para el carril bici, para comunicar orillamar con el Lagares. Es la calle Coruña, no hay otra. Sí. Va a desembocar. ¿Qué estamos? ¿Descubriendo la pólvora? Y nosotros decíamos, no sabemos qué es la calle Coruña, no puede ser otra. Y hay que bajar al río Lagares. Hay que comunicar orillamar con el río Lagares. Y el río de Lagares a mil. Y Coya. Y esa planificación no está en ningún plano. No se ve, no la conocemos ninguno, ¿no? Entonces, es una cosa que llama la atención ese tipo. Y luego, lo que aparentemente, cosas mágicas, ¿no? Como la pasarea de la Gala Seca. A mí me gusta mucho hablar de ella. Pero es un grandísimo. Es que es una maravilla. Son cuatro pesetas y tiene un éxito urbanístico tremendo. Pero eso no se le ha ocurrido a nadie, a ningún iluminado. Es algo, vamos, absolutamente normal. Una persona a poco que se ponga a plantear el tema, desde un punto de vista del sentido común y tal, la pasarea es algo absolutamente natural, ¿no? Proyectos que parece que son de base, ¿no? Que caen de cajón y, sin embargo, no se desarrollan. No llegan a pensarse, no llegan a ponerse encima de la mesa, como dice Ángel. Sí, pero es que estos proyectos complejos son de verdad útiles si se hace el planteamiento a muy largo plazo, o al menos a medio plazo. Y entonces, los que toman las decisiones, pues normalmente no van a estar en la inauguración. Y entonces, no suelen ser rentables políticamente. Con lo cual, es un problema, porque son los que de verdad van a hacer ciudad. Una proyección y una planificación global de todas las comunicaciones en Vigo y coordinar a todas las empresas que prestan servicios. Lo que apuntabas antes del transporte de Ría, combinado con otra empresa diferente, que son los autobuses, o con el aeropuerto. Eso es fundamental para las comunicaciones de los ciudadanos. Eso es lo que está pidiendo la Consejería coordinar. Coordinar los usos de transporte para darles una lógica. Y una tarjeta te vale para todo. Y ahí responde el plan de transporte metropolitano. Claro, claro. O sea, lo que no parece lógico es que yo, cuando llegue de Hermorrazo a Vigo, me tenga que buscar la vida. No parece muy lógico. Entonces, sí que esa tarjeta te permitiría moverte con una cierta tranquilidad y genera mucha economía para el ciudadano, genera mucha vida para la ciudad. Y tú puedes potenciar rutas, vías, puedes jugar mucho con el tema a nivel ciudadano y a nivel de hacer ciudad. Pero es una herramienta que se está desaprovechando, desgraciadamente. Y, de hecho, incluso coordinar. Es decir, si sabes que un barco te llega a las 9, pues pon un autobús a las 9 y 10 que te deje en la estación de tren, en el aeropuerto, en la estación de autobuses. Es decir, que realmente quien tenga que dar otro salto, que no estés complicando la vida. Porque yo me pregunto, ¿viene un turista de fuera? Me llega, claro. Claro. Es que llega un turista de fuera a esta ciudad. Nosotros parece que ya, bueno, pues es lo que, a veces lo que conoces o lo que tienes es y te adaptas. Te adaptas a una situación. Pero yo me imagino al turista que viene de fuera, que ve y que está esperando. Hay frecuencias de autobuses, por ejemplo, que pasan cada 60 minutos. Es que estamos hablando de la mitad de las líneas que tiene ordinarias Vigo. Cada 60 minutos. Entonces, claro, el turista que pierde una hora en la parada de autobús para poder irse al otro lado de la ciudad. Es que yo me imagino que, vamos, no sé lo que puede pensar un turista. Pero en todo caso esto, por ejemplo, no ocurre en otras ciudades como... No, pero no es eso. Tú cógete el C9A empeinador, lo que tengas que esperar por él, que como quieras ir a la calle Ocoruña, una hora larga no te la quita nadie, por todas las paradas que hay en intermedias. Hombre, será que el turista tiene que hacer turismo de aventuras, ¿eh? Llega a Vigo y a lo que salga. O sea, porque, desgraciadamente, siendo como somos, estoy pensando en el puerto, recibimos tantos turistas ahí que los vemos cantidad de veces abandonados por las calles porque no saben ni qué hacer, ni a dónde ir, ni cómo ir, que realmente tenemos una tarea por delante importante. Hay una cosa, el plan de tráfico de Vigo se hizo más o menos hace diez años, ¿no? Que fue una apuesta, yo desde mi punto de vista muy inteligente, creo que fue un gran plan de tráfico que dirigió Agustín Rodríguez Carballo, dirigió ese trabajo, ¿no? Y entonces hizo cosas muy arriesgadas como, por ejemplo, la calle Colón, ¿no? Que a todos nos sorprendía, ¿cómo es que solamente es de bajada, no es de subida? O sea, cambió, quitó el doble sentido de tráfico ciudadano, ¿no? O sea, la bajada de autobuses y la subida de tráfico, ¿no? Y eso fue una decisión que se tomó para evitar el cruce de los cuatro bancos, el cruce de García Balbón con Colón, que era un auténtico caos, porque no había sitio, material, para hacer todos los giros que eran necesarios en ese cruce, ¿no? Pero fue una apuesta muy valiente de aquel gobierno y este ingeniero dijo, miren, señores, este cruce se resuelve así, la calle Colón tiene que ser de doble sentido, ¿no? De un único sentido. Se resolvió y funciona de maravilla. Y ahora mismo, desde que han abierto la circulación de Vigo, la circulación oeste de Vigo, realmente el tráfico rodado, desde mi punto de vista, funciona relativamente bien. La ciudad ha ganado mucho gracias a la salida, a la salida que tenemos en Corujo, ¿no? Entonces el tráfico rodado funciona bastante bien. El problema del tráfico rodado son, uno de ellos es el elevado coste de los parques subterráneos, elevadísimo coste de los parques subterráneos, ¿no? Pero el tráfico está funcionando relativamente bien, desde mi punto de vista, ¿no? Y gracias a aquel gran plan de tráfico que hizo Agustín Rodríguez, es que fue un trabajo fenomenal y muy valiente. Luego podremos hablar, yo creo, de los parques, de la idea de los parques disuasorios, porque también entra dentro de esa movilidad subterráneos, que de alguna manera estamos frenando desde Vigo, sin un argumento, yo creo, de peso, para poder decir que no a todos estos proyectos. Volviendo al plan de transporte metropolitano, Es cierto que uno de los argumentos para su rechazo, que sustentaban el rechazo del Consello de Vigo, del equipo de gobierno de Abel Caballero, era que la Junta tenía que pagar el 100%, a su juicio. La Junta paga 8 de cada 10 euros, va insumiendo 80%, 10%, 20% los consejos que implanten este tipo de proyecto. No parece que, o sea, quiero decir que las cuentas parece que podrían salir y un 20% para asumir cuando el coste del transporte metropolitano puede bajar mucho para los usuarios del mismo, pues parece que es una buenísima idea que no tiene por qué recibir esa negativa. No sé si se pueden hacer datos, si hay cálculos. Mira, el tema, cuando se ha estudiado el metro ligero para la ciudad de Vigo, la gran pregunta que se hacían los técnicos era ¿está la ciudad preparada para el metro ligero? Mira, tenemos un ejemplo muy claro aquí al lado, en Torra Cedeira, ¿no? Tenemos Camellia, Spín, Margal y Torra Cedeira, y tenemos el auditorio. No tenemos ninguna comunicación transversal que nos junte a las tres calles, y de hecho se ve la desolación del comercio en las tres calles. El parque Camino José Cela no articula esas tres calles en cascada. Entonces, cuando se planteaban el metro ligero, decían ¿por dónde metemos el metro ligero? ¿Por Camellia, por Torra Cedeira o por Spín, Margal? Claro, y decías tú, vamos a ver, el problema es que la ciudad no está preparada para este tipo de cosas, pero son temas tan sensatos, tan sencillos, como igual una escalera mecánica que me suba, que me baje desde Camellia, o desde el Castro casi, que me baje al auditorio, a Orillamar. Es algo sencillísimo y muy económico, que seguramente tú lo planteas a una casa de accesorios y te hace un sistema de contratación como el hospital, ¿no? Entonces... ¿Es decir, suele ser un proyecto costoso eso que planteas? No, que va, un ascensor no es demasiado costoso. Y los ascensores estereos son más que habituales, ¿no? En todas las ciudades de España lo tenemos. Yo recuerdo uno reciente, mira, Santander, por ejemplo, el plan E lo dedicó íntegramente a habilitar una serie de pendientes, de calles muy pendientes con ascensores y demás. ¿Qué se consiguió? En aquellas calles vivía gente muy humilde, gente mayor, que apenas se podía desplazar al centro de la ciudad, que estaba abajo, porque las pendientes eran ya para ellos muy acusadas. Pendientes de aquí sabemos un rato. Claro, sí, en ese caso son ciudades muy parecidas, ¿no? Mucho del plan E se gastó en escaleras mecánicas, ascensores, y habilitar esas viviendas humildes de gente mayor que no podía bajar al centro para que se pudieran hacer esa movilidad transversal, ¿no? ¿Qué se consiguió? Que se revalorizaran muy mucho las viviendas de arriba, las viviendas humildes de arriba. Entonces, son pequeños trabajos que equilibran mucho la ciudad, tanto a nivel de... bueno, la palabra yo que es el equilibrio, que equilibran a la ciudad. Sobre todo a la gente mayor le permites, pues igual, jugar con los accesos, ¿no? Yo me acuerdo, yo vivía antes en Camelias, y yo para bajar con mis hijas, a la parte Camilo José Cela, no se me ocurre bajar por la calle Chile, vamos. Y yo veía el desnivel y decía, Dios mío, pero no me podrán poner ascensor para bajar con las niñas. Y es una... ¿Qué cuesta? Y personas que se pueden mover perfectamente, lo que hablábamos antes, de esa persona mayor que no tiene ya la movilidad de una persona joven. Exactamente. O sea, muchísimo más complicado. Y un comercio en torres de ira tendría mucha más accesibilidad, tenía más radio de clientela. Mejoraría a los ciudadanos, a los comercios, bueno, comerciantes, ¿no? Incluso... Es como el plan aquel fallido del funicular, que va a unir el Berbés con Castro. Desgraciadamente. Y alguna vez Ángela ha hablado del proyecto en el programa. Me gustó esa imagen que me ponías, porque yo la he estado dibujando en la cabeza, y teníamos, bueno, pues esa ciudad con ascensores exteriores, Plane, inversión, aquí la inversión del Plane se ha ido en aceras, a lo mejor era necesaria esta reinversión en aceras, pero a lo mejor destinar parte de esas partidas a movilidad urbana, que al final es el día a día, ¿no? Parece que hubiera sido más efectivo. ¿Puede ser? Yo, desde luego, en mi opinión, sí. El Plane, mi opinión, es que debería de haberse destinado a cosas, infraestructuras más importantes, y a cosas que de verdad tuviesen una influencia, y no simplemente al cambio de aceras, es que muchas veces se hizo, yo creo que de manera poco reflexiva, e incluso incumpliendo alguna normativa europea en algunos casos, como el caso de dejar un solo carril alrededor de Povisa, creo recordar, y cosas por el estilo, ¿no? Es que, de hecho, el Plane se supone que era para que acabase dando un vuelco a la economía de las ciudades, y aquí, es decir, el poner un acero, al fin y al cabo, no reactiva la economía. Y, sin embargo, lo que, bueno, pues el ejemplo que acabas de poner lo de Santander es muy válido, si una serie de, una masa de la población no se desplaza al centro por una razón, si les facilitas el desplazarse al centro, es consumo que se activa en la ciudad y revalorizas. Sí, sí, claro. Equilibras el precio del suelo en la ciudad, ¿no?, en general. Si eso, aparte, tendrías, por ejemplo, este que estamos hablando tan sencillo de Camilias, también lo tienes igual en la travesía de Vigo, con la estación del AVE. La pena es que ahora mismo no se haya planificado en la estación del AVE un premio plic de tacatá, 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 ¿vale? Déjame decirlo porque a todos nos duele. Viene un norteamericano, vale, nos pone aquí un huevo. Joder, macho, ¿y dónde está la comunicación entre la travesía de Vigo y la arena? Eso ya depende de los ingenieros de Vigo. Claro, claro, porque ahora mismo el señor este, bueno, no lo voy a criticar porque es un gran premio, pero bueno, el acceso... Sí, no tiene nada que ver, yo sé por dónde vas. Estoy ironizando, no sé si hay ironía escuela en televisión, pero el tema es que yo no puedo hacer una estación de AVE fenomenal con un montonazo de pasta, ¿eh? Y el acceso, joder, el de la calle Alemanto, por delante el Manco, por Dios, trabajamos integralmente en la ciudad y luego vas al plan de ordenación urbana y ¿qué contempla para Intermodal? Un cuchitrinil. Sí, que a lo mejor era mejor una estación más humilde, ¿no?, pero con un acceso más fácil, ¿no? Un plan integral de movilidad ciudadana y de movilidad interurbana. Pensar en la ciudad y no pensar en política ni pensar a corto plazo. Es pensar en la ciudad y no ser cortoplacista, no ser, ah, la gente me pide aceras, a por la acera, tal, y hablas como tal, y me tengo una baldosa portuguesa. Ay, por Dios, vamos a pensar en la ciudad, déjate en paz de... Mira la porrilla, ¿no? Lo triste es que, en mi opinión, Vigo, esto ya ha pasado. Vigo, para los que han estudiado un poco la ciudad y tal, lo conocen bastante más a fondo, contó con el plan Palacios en la primera parte del siglo pasado, que contemplaba precisamente soluciones de este estilo globales, combinando todos los transportes, las zonas... Unas avenidas impresionantes. Estudiaba hasta el clima y los vientos, y en eso diseñaba la ciudad para los siguientes años. Y había previsto la construcción del puente de Rande para el año 80, y se hizo en el 76-77, y que la ciudad tendría, a finales del 2000, 600.000 habitantes, y no se equivocó en nada. Y para eso planificó la ciudad. Y se rechazó, pues porque a corto plazo no obtenía beneficios, eran todos a largo plazo. Y a Vigo le va a volver a pasar lo mismo con la coordinación de los planes de comunicación de las personas. Si no se hacen globales y pensando en el futuro, pues no se van a llevar adelante y no van a servir. A mí me gustó mucho, Ana Pastor, cuando paró en seco a la estación, vamos a ver. Y entonces empezamos a trabajar el tema, unió a diferentes colectivos, de hecho nuestro colegio se juntó también con el ministerio para todos hablar de la estación. Se habló de que la estación no es una estación de AVE, es una estación intermodal, y se habló de la necesidad de comunicar las calles, hacer un acceso como Dios manda, y entonces uno de los planteamientos que hablaba el ministerio era que obligatoriamente había que hacer una estación de AVE con una estación intermodal. Que es autobús. Que es autobús. Claro, entonces la idea era muy bonita porque era la estación de tren a un nivel, la del AVE, ¿no? Ese AVE lógicamente va a ser luego pasante, hacia Porriño y hacia Portugal, es absolutamente vital para la estructura territorial, ¿no? Arriba la estación del tren de cercanías, que es la que va a aprovechar las vías existentes para llegar a Chapela, ¿sabes? Que es fundamental, que es el embrión del metro ligero, porque ese tren que llega de Chapela llega al piso 2, va a ser piso 1 el AVE, piso 1 lo que es el tren de cercanías, que ya podría cruzar a través de Lepanto, Gran Vía y hacer lo que es hasta allá, hasta San Miguel, que sería el embrión del metro ligero. Y encima lo que sería la estación de autobuses y tráfico, bueno, aparcamientos subterráneos y demás, ¿no? Es un poco el modelo que está en Madrid, en muchas estaciones. Claro, entonces tú planificas la ciudad integralmente, globalmente, y no, ¡ay, me va a hacer la estación un premio Plícter! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿O lo que nos recibimos? ¿Qué pasa? Los colectivos, cuando se juntaron, empezamos todos a hablar, se vieron los huecos que había, dentro del diseño, para que algo sea un diseño correcto, tiene que ser redondo, no puede haber aristas. Entonces, la estación tenía una grandísima arista. Bueno, tenía dos. Una era la economía y segunda, su adaptación al medio. No lo tenía, no estaba estudiada la adaptación al medio. Ese gran problema que tenía esta estación. Pero afortunadamente, los colectivos nos hemos unido y parece que hemos ido sacando a cruzón más clara. ¿O esto es intermodal, señores? ¿O déjase de gastar niña en la lista tontería? No es más que racionalizar el gasto, ¿no? El gasto público. Sí, que ese es el primer criterio que se le exige a los que toman las decisiones. En cualquier caso, a mí siempre me sorprende que cuando se habla del tráfico de personas en Vigo, interviene un montón de organismos y casi nunca está vitraza. Cosa que me sorprende. Tiene una concesión con la exclusiva del transporte de viajeros en la ciudad. Que hasta que se rescate o venza, pues... Tenía yo por aquí el dato, pero podemos estar... Vamos, no lo veremos ni tú ni yo. Yo desde luego pienso verlo. No sé, 48. Yo pienso verlo. Digo el rescate. No sé ahora el año... No, no creo que sea hasta el 48. Lo he visto. Yo lo he visto hoy. Vamos. Pero en cualquier caso, desde hace 20 años que se está hablando del metro ligero, casi nunca intervienen ni en las mesas redondas, ni en los debates, ni se les pide opinión a vitraza. Que entiendo yo que algo tendrá que decir. Debería de ser una parte interesada en participar en el desarrollo. Tiene un caos de líneas, de horarios, no hay unos centros de conexión que te permitan... Pero igual por eso hay que pensar en adaptar la ciudad. Esto que hablábamos antes de comunicar Torrecederías, Camelias y Pimargal porque tenemos un carril bus. Al final, ¿qué es un metro ligero? Es un autobús con muchísima capacidad. No es otra cosa un metro ligero. Claro, tú si tienes una línea con un número determinado de autobuses que pasan por esa línea, al final sí es rentable hacer un metro ligero por esa línea. ¿Qué pasa? Si tú no concentras autobuses en esa línea preferente, no consigues hacerlo rentable. ¿Qué pasó en los estudios económicos del metro ligero? Los que se han hecho con más rigor y tal. Pues que se estaba viendo que no había suficiente afluencia de pasajeros a esa línea concreta. Entonces igual había que adaptar la ciudad a una posible comunicación transversal y no andar con escalones que no funcionan del todo bien. Lo que comentas de contar con Vitresa tal vez es la clave. ¿Cuál es la línea preferente de Vitresa? Vamos a potenciar líneas preferentes concentrando viajeros para que se puedan comunicar entre ellos con las transversalidades. Pero es que hay veces que ves líneas, autobuses que van a reventar de gente, sobre todo en la época de verano y otras que van completamente vacías y es que además los deves girar, girar y girar y están completamente vacías. O sea, también hace falta una replanificación de las líneas, las frecuencias y los pasos porque a lo mejor es más efectivo que pase un autobús con una frecuencia y una carencia de 15 minutos que no de 60 y que vaya vacío siempre. Sí, supongo que los que más información deben de tener en este sentido precisamente deberían de ser los de Vitresa. Por eso digo que a lo mejor diseñar un metro está bien siempre y cuando Vitresa participe porque no le vamos a quitar a Vitresa las líneas donde hay más gente para que mantenga las deficitarias. Hombre, entiendo que es una empresa privada y que se le debe de dar opción a participar en un negocio razonable para que las empresas estén interesadas en participar en el transporte si no sería siempre absolutamente deficitario. Pero también tiene que ver con la tarifa es decir no es normal que tú por hacer tres paradas en el centro pagues un euro 20 y que por ir al cubo y pagues un euro 20 es decir al final el tema de las tarifas el pagar por zonas o por alguna especie de kilometraje tema de las tarifas que por otro lado se resolvería con ese plan del transporte metropolitano volvemos al origen y es que es cierto es que estamos hablando de que a lo mejor los ciudadanos podrían pasar a pagar en vez del euro 20 del que hablaba Rodrigo 0,72 céntimos. Era el número pero es que la movilidad en Vigo es tremendamente cara yo esta mañana por ejemplo a parque no sé cuánto parque pero estuve una hora con el parque de la estrella dos euros 15 yo dios mío pero vaya dineral por estar una hora hora y media en un parking un parking que además fui a hacer una gestión a la asunta nada más yo entiendo que la movilidad tan desordenada que tenemos en la ciudad aunque con el coche andemos relativamente ágiles que lo estamos eso es cierto pero creo que es muy cara ahora mismo la que tenemos entonces si conseguimos abaratar esa movilidad al ciudadano hombre pues siempre está bueno está bien que se ahorren impuestos a los ciudadanos que el ciudadano pueda tener más dinero en el bolsillo es la clave del estado de bienestar que el ciudadano puede tener algo de dinero en el bolsillo si suele esquir más todo con los parques subterráneos y las tarifas de autobús pues caray mal andamos estamos hablando de yo insisto estamos hablando de uno de los autobuses o bueno el cogerte al autobús en esta ciudad uno de los más caros de España si la comparamos con otras ciudades como Valladolid Gijón más o menos en tamaño y población son similares están dos céntimos por debajo dices tú dos céntimos dos céntimos a lo largo si vas sumando billete a billete al final es mucho pero es que hay algo que a mí me llamó mucho la atención es que en Valladolid y en Gijón por ejemplo es eso estamos hablando de frecuencias de 15 minutos con un quiero decirte quieres ir de un lado a otro de la ciudad tienes esa facilidad de rutas y horarios que no te da tampoco Vigo cobrando uno de los billetes más caros entonces bueno y también falta un plan de movilidad juvenil es decir si presentara hace unos meses una moción para sacar adelante una tarjeta joven que de verdad funcione es decir tú un estudiante no puede pagar tres céntimos menos que el que tiene la tarjeta verde es decir no le está solucionando la vida y es cuando de verdad es decir el que le hace falta el descuento es al final al pensionista y al estudiante que son los que más lo sufren y pecamos de ello es decir no tenemos no tenemos tarifas competitivas mientras en otras ciudades pagan 30 céntimos por usar el autobús aquí se están pagando cerca de 70 un estudiante vamos a seguir con este tema nos vamos a ir unos segundos a publicidad me vais a perdonar que os corte volvemos enseguida y retomamos la tarifa al autobús ya estamos de vuelta unos 7 céntimos ha llegado a encarecer el billete del autobús urbano en el último año en este 2012 podremos achacar a esta subida del autobús al coste a la crisis a cualquier otro motivo que haya perdido porque tenemos los datos de enero a junio creo que son o no sé si hasta septiembre casi medio millón de pasajeros Vitraza en vivo hombre lógicamente eso influye el problema es que no es precisamente el momento ideal para que en la zona en la que el paro es más elevado de toda Galicia porcentualmente precisamente se le incrementen los costes normales operativos a los ciudadanos es muy duro de asumir quizá a lo mejor deberían haber ido los esfuerzos por intentar compensar a Vitraza de alguna manera o facilitándolo lo que sea para que no tuviese que repercutir el precio para que pudiera congelar esas subidas pero habría que conocer los números bastante más a fondo para saber si es solo por la caída de viajeros o por muchas otras causas Ángel no sé si imagino que sí que va bueno sí exactamente da un poco pena que la implantación de la tarjeta única y tal que está siendo bueno pues que es un poquito envidiada la envidiamos un poco los vecinos de Coruña y de Santiago porque aparecerla está notando mucho en la economía de la movilidad la sencilla de la sencilla de coordinación de todos los medios de transporte porque tú para moverte por la ciudad pues hombre al final es un dineral estamos hablando casi de 40 45 céntimos de diferencia con esa tarjeta única pero es un rollo tienes transporte los parkings el agua es un rollo lo más caro así aquí siempre ¿por qué? ¿qué hacemos para tener esto? no sé yo creo que tenemos herramientas para intentar al menos presumir de que tenemos un servicio más económico por esto no pues hay que hacer el ridículo teniendo las tarifas más caras y por qué te has tenido más caras y lo que apuntaba Julio efectivamente la ciudad que está siendo más azotada por esa crisis por ese paro ese incremento porcentual del paro no parece que lo más lógico sea cargar a los ciudadanos con más tasas con más impuestos y sobre todo habrá que hacer algún tipo de pues eso revertir lo que te sube de uno en otra cosa pero sin que recaiga o por lo menos oye dar un respiro a los ciudadanos que de eso se trata en la gestión pública intentar dar un respiro a los ciudadanos y máximo en esta época Sí, yo entiendo que esa debería de ser la vocación de los dirigentes tampoco entiendo mucho porque supongo que el modelo de funcionamiento en el resto de ciudades pues es un contrato más o menos estándar con las mismas cláusulas en Santiago que para su implantación que en Coruña que en otros sitios ¿por qué Vigo no? Eso indica que debe de ser una cuestión de voluntades no de posibilidades porque se supone que la oferta económica es la misma en todas las ciudades Pero al final aquí estamos siempre con el mismo problema que será de voluntades o será por lo que sea pero nos quedamos en Ciudad de la Justicia tenemos las tarifas más caras al final siempre un problema de voluntades pero siempre pagamos los mismos Otra vez esa planificación a medio largo plazo ni siquiera a largo plazo a medio plazo que no se acaba de materializar yo lo apuntaba antes en aquel plan de tráfico de hace 10 años que fue muy valiente y caray y parece que está funcionando bien y estamos saludando una ciudad que siempre fue un caos de tráfico ¿se acordáis del follón que había antes de tráfico? ¿qué hora? el tráfico Es cierto que siempre fue una ciudad reconocida en el resto de España Los autobuses es probablemente el corte inglés era tremendo los camiones pero ahora no salvo San Jujo Badia no hay muchos más follones de tráfico en la ciudad al menos se sortean realmente bien los tráficos Han cambiado las cosas en los últimos años en cuanto a tráfico En el último año yo noto que hay menos coches en el centro y yo lo achaco fundamentalmente a la crisis nos guste o no nos guste hay menos tráfico porque la gente usa menos el coche yo solo recuerdo en épocas normales en la época del señor Bariño como alcalde que en Camellia se circulaba bien había vigilancia se impulsaba a la gente y hasta los taxistas reconocían que en aquel momento se funcionaba a base de vigilar y hacer circular a la gente el tráfico son muchas cosas no es un solo factor y en cuanto a normas de tráfico en la plaza en la puerta del suelo en el Sireno ha tenido cinco soluciones diferentes de tráfico en los últimos tres años no parece que haya mucha planificación hay una muy bonita en el Sireno que es la de aprovechar el parque subterráneo del Sireno para prolongar un túnel que pasaría por el parque comunicaría con Torre Cedera la famosa comunicación transversal que lleva desde comienzos de siglo hablando de cómo resolver esa comunicación esa sí que parece una comunicación muy bonita que la contempla el metro ligero el metro ligero me acuerdo de ver algunas de las planificaciones de las ideas una de ellas era en García Barbón se soterra aprovecha el parking del Sireno para salir en Torre Cedera o Pimargal dependía un poquito de por donde fuera la línea pero bueno es una de las comunicaciones de la ciudad que lleva sin resolver desde comienzos de siglo es muy curioso los escritos de Manuel de Comíges ya hay que resolucionar el tema de la puerta del sol eso se planificó es muy bonito también había una carretera una calle que entraba desde la gran vía perdón desde la plaza de España bajaba directamente a la puerta del sol que nunca se llegó a materializar pero también unas propuestas aquellas del plan de Comíges que bueno que se quedaron y que hubiera sido muy interesante que se hubieran podido abrir quedaron ahí en la estacada bueno yo quería preguntaros porque estamos hablando de efectivamente movilidad transporte urbano llegar de un sitio a otros proyectos que se han quedado en el camino otros proyectos que a lo mejor en algún momento retomarán pero efectivamente y del tráfico de la ciudad el tráfico para descongestionar ese tráfico en el centro hay una iniciativa por parte de la Junta de Galicia parte de ese transporte metropolitano que son los aparcamientos disuasorios hablábamos de 20 emplazamientos o por lo menos así está proyectado por la Junta algunos sin construir esto claro tiene que ver con o se vincula directamente también a ese transporte intermodal que tú puedas ir dejar el coche en un aparcamiento disuasorio y coger transporte urbano para poder llegar al sitio donde estés sin tener que pagar esos tarifas que hablábamos antes de los partners del centro y bueno descongestionar en el fondo el objetivo es descongestionar el centro de tráfico y Vigo no es una ciudad que vamos pueda presumir de tener poco tráfico en sus pero tenemos uno que está funcionando y funciona muy bien en los países en Europa y en sitios con más dinero para nosotros y más solventes que nosotros un parque disuasorio es una campa no es más que una campa tiras los coches y podemos para establecer una cosa parecida o semejante el parking de Samil por ejemplo yo últimamente estoy yendo mucho por la carretera de la Asunta que va de Marín a la vía del Morrazo y justamente en la salida de Marín que baja Moña hay un moboín de coches aparcados allí eso es un parque disuasorio y otro que tenemos natural que se ha creado por inercia propia es el del Meisoiro ¿veis la pila de gorrillas que hay? eso es un aparcamiento disuasorio y ahí tiene urbanísticamente en esa zona de la Inmiribe hay una serie de campas que están ya previstas para que sean equipamientos de la ciudad que pueden ser los futuros parquesis disuasorios y eso tú coges es planas una capa de zahorra aparcamiento disuasorio ya lo tienes porque hasta el Meisoiro llega un montón de autobuses y la gente de toda la área metropolitana se juntan igual dos o tres uno viene de Porriño otro de Pontareas otro de donde sea se juntan ahí y bajan en el Vitrasa o bajan en un coche único porque está muy bien comunicado el Meisoiro con el centro de la ciudad entonces tenemos uno ya generado ya creado ha surgido porque es el sitio natural para él hagamos como hacen los grandes planificadores aprovechemos las inercias los usos previos para irlos consolidando porque al final es lo más racional es lo que se hizo se ha hecho las grandes planificaciones de Vigo han sido así entonces por ejemplo el Meisoiro es un gran sitio para hacer un parque de disuasorio el acceso es fenomenal es uno de los mejores de la ciudad está muy bien comunicado con los Vitrasas y hay una tradición de que sea el parque de disuasorio tenemos además el urbanismo favorable porque esas campas o esas explanaciones no se utilizan para hacer motocross no se que esas explanadas se pueden habilitar como campas para tal y de hecho los gorrillas están haciendo el agosto que esos gorrillas perdón pero son colonos porque no son los niños de esos terrenos son colonizadores ¿no? Podría ser estos aparcamientos de disuasorios y por retomar otra de los temas que ya hemos tratado ¿podrían ser una solución para estas líneas de Vitrasa que no bueno pues que no parecen demasiado rentables y decir bueno pues hay un parque de disuasorio en Meisoiro ya sabemos que las frecuencias en ese caso están bien comunicadas pero pues eso Samil y tener cada 15 minutos en un aparcamiento de disuasorio de toda la zona que viene de Bayona Corujo Sayanes ese aparcamiento de disuasorio con líneas que conecten directamente con la ciudad cada 15 minutos con frecuencias suficientes como para que puedas llegar al trabajo a una hora determinada y no tengas problemas Sí la idea de los parkings disuasorios es eso hacerlos para que los coches no entren en la ciudad pero siempre y cuando la gente pueda transportarse de una manera rápida y eficiente yo entiendo que a Vitrasa le interesaría participar en un negocio de ese estilo y leyendo el periódico y leyendo el periódico mientras llego a trabajar Sí además eso en lugar de soportar el atasco me voy leyendo tranquilamente el periódico No es que soportar el atasco buscar sitio para aparcar llegar a la ciudad bajarte al autobús y ya Y empezar mal el día Claro es que el problema vamos a ver efectivamente yo creo que habrá muchos ciudadanos que piensen en esto como una oportunidad para pues eso es que hay gente que se levanta a lo mejor una hora antes y dice no voy a encontrar aparcamiento Es lo que dice Ángel de Europa tú en Europa donde te encuentras los parkings disuasorios es donde hay una parada de metro cercana o de tranvía Pero es una campa no es ninguna Sí, no, no y de hecho muchas veces incluso de tierra Sí, sí, claro Bueno, es que calcula la inversión que calcula la Asunta es una inversión superior al millón y medio de euros Igual por comprar terrenos Claro, es relativamente efectivamente es para comprar los terrenos pero relativamente poco para decir bueno, cuántos son 20 apartamientos Pero yo te digo en Benberibe es tan fácil como es planar echar una capa de zahorra y la pista de motocross la allanas y tienes un parque maravilloso Si todo esto es tan positivo porque también el Consejo creo que se ha negado a la construcción de algunos de estos parkings Yo creo que es que tienen planes diferentes el Consejo creo recordar que ha apostado por parkings en el interior de la ciudad en tanto que la Asunta apuesta por los parkings disuasorios en el exterior o en el perímetro de la ciudad y volvemos al enfrentamiento en la toma de decisiones unos dicen una cosa y otros otra y cada uno pues sigue con su idea adelante con lo cual la solución nunca va a ser buena Demasiado es opinar como siempre que siempre que hay muchos a opinar el tema no se resuelve Mucho coronel y poca tropa Pero es una ni todo exterior ni todo interior hay que hacer un equilibrio y los usos van potenciando unos a otros Sí, porque habrá quien quiera llegar hasta el centro de su propia coche Está claro Yo necesito el parking de la calle Colón el parking de la Raza Portugal Pero una pregunta porque yo lo desconozco ¿Los parkings disuasorios supondría lo mismo que dejar el coche en un parking en el centro? ¿Hay algún tipo de...? Uf, qué vago Es economía pura y dura Es economía pura y dura y hasta vida social si me depura es lo que decía el periódico El parking disuasorio es la cosa más normal y más natural del mundo es una cosa sencilla De hecho se realiza ya O sea, dos amigos que tienen que bajar al centro de... al centro de la ciudad igual pues uno viene de Porriño otro de Pontareas o otro de Bayona quedan ahí en el mesoero y bajan juntos en un coche Es lo que se llama Carpool Estamos hablando de eso de compartir coche Esto es otro de los temas que sí tenía en cuenta en su proyecto La Junta en el proyecto presentado en los mamaparcamientos disuasorios estamos hablando calculaban los estudios que se habían hecho entre 1.500 y 2.000 euros anuales de ahorro para cada conductor Con lo cual bueno, parece que es una medida es una medida importante Nos vamos a ir un segundo a publicidad Volvemos enseguida y me contáis qué opináis sobre esta medida del Carpool porque es interesante Ángel Volvemos enseguida Ya estamos de vuelta retomamos ese Carpool ese coche compartido bueno, estábamos comentando no sé qué os parece esta iniciativa bueno, cada vez hay más gente efectivamente por ahorro entre otras cosas debido a la crisis entre otras cuestiones porque efectivamente no hay casi cada vez tenemos menos sitio donde aparcar a no ser que metas el coche en un parking lo que significa también gasto no estamos en un momento de gastar ¿qué tipo de opciones podemos tener? ¿hace falta en Vigo un plan de movilidad serio? Orense acaba de ponerlo encima de la mesa lo tienen todas las ciudades España Orense acaba de ponerlo encima de la mesa lo tienen todas y es que es una herramienta más que necesitas para planificar la ciudad ¿y no hay en Vigo plan de movilidad? Yo no lo conozco no lo conozco realmente uno completo como los que ves de otras ciudades no lo conoces que abarque todos los usos ¿cuál sería la receta para ese plan de movilidad? ¿qué habría que tener en cuenta? Pues reunir a los que de verdad tienen que participar en él todas las instituciones que tienen que participar incluso en empresas como vuelvo a repetir como Vitrasa Es importante que se coordinen que se coordinen entre sobre todo la gente primero los que tienen intereses que en este caso Vitrasa debería tener interés aunque solo sea un beneficio propio y en todo caso para los ciudadanos también es otro interés con lo cual ahí ya estaría la representación del Ayuntamiento de Vigo y por otro lado pues la Junta que es una de sus ciudades o sea sería una coordinación conjunta entre todos los agentes implicados para poder hacer un buen plan de movilidad Incluso escuchaba colectivos lo que decías tú de la estación del AVE que al final tuvo que imperar la cordura y el sentido común y escuchar diversos colectivos pues esto es lo mismo es decir pues habrá diversos colectivos que tendrán que exponer sus necesidades de movilidad para que se tengan en cuenta para que no quede después cojo de una pata el plan Pero a todos niveles desde el peatonal hasta el ciclista el coche particular el autobús el metro de larga distancia el tren de corto todo en general había que estudiarlo ¿no? No puedes planificar por ejemplo actuaciones como las que sean desde mi punto de vista actuaciones como se han hecho en Sanjurjo Badía sin trabajar el túnel de la jura en este vez no tiene sentido tú no puedes supuestamente es que la palabra humanizar es una palabra técnica que se está desvirtuando ¿no? Humanizar significa preferencia al ciudadano sobre el vehículo ¿no? Y ahora cambiar una baldosa se la llama humanizar bueno pues se ha perdido la palabra técnica tendremos que buscar otros los técnicos bien Sanjurjo Badía tú no puedes pretender darla un uso más humano más cercano más ciudadano más de cogollito urbano si no sacas de ahí como Dios manda el tráfico el tráfico pesado ¿no? El tren de junio este vez tenía que estar ya absolutamente desarrollado ¿no? Y parece que no no acaba de ir para adelante ¿no? Es un problema que vas a exponer estás anticipando a lo que tienes que hacer si tú preparas ese túnel descuida que Sanjurjo el cogollito te lo hace solo te lo hace solo y el mercado de Teix es el núcleo el corazón de Teix ¿no? que es lo que tiene que ser ¿no? Entonces estamos buscando resultados cortoplacistas ¿no? sin haber solucionado los principios los fundamentos ¿no? que nos vienen a ser estos organizar bien los flujos los usos los tráficos ¿no? de todo tipo Es cuestión de prioridades Esa planificación es una necesidad ya no es que sea una prioridad es una necesidad y las instituciones son las que tienen que hacer esas planificaciones a 10, 15, 20 años para adelante las de más corto plazo son más fáciles que surjan de una iniciativa privada o que resuelvan un problema concreto en un momento dado pero coordinar todo el flujo de tráfico de los ciudadanos siempre que se le ofrezcan soluciones más baratas los ciudadanos van a aceptarlos y más naturales buscando la naturalidad del movimiento economía y naturalidad instinto a la hora de moverte en los usos cuando trabajas en itinerarios peatonales siempre tienes que buscar como en montaña tú nunca puedes subir para bajar tienes que buscar una línea uniforme más o menos suave eso es subir y bajar entonces discursos que tienen siempre instintivos tú tienes que estar pensando otra cosa y poco a poco irte por ahí porque te has dejado ir por esa línea entonces todos esos movimientos tienen que ser naturales entonces ves a veces distorsiones que solo generan desarticulaciones en la ciudad un ejemplo muy claro es el del Arenal con la travesía de Vigo ¿cómo es que no pueden estar comunicadas? ¿cómo se puede perder la oportunidad de no comunicar la travesía de Vigo con el Arenal? hombre no es fácil porque tienes la autopista pero ¿qué pasa? si yo tengo un parque subterráneo muy potente el que va a tener la estación de Intermodal no de la Vela Intermodal afortunadamente ¿aprovechar ese proyecto? claro aprovechar en que yo puedo entrar al parking de la Intermodal por el Arenal o por travesía de Vigo y cuando salgo salgo por el Arenal o por travesía de Vigo interconectar las dos y tú dentro de la propia estación Intermodal puedes entrar por el Arenal y salir a la travesía de Vigo entonces claro los explotadores del centro comercial o de las actividades económicas de la de la estación de la perdón de la estación Intermodal hablando con propiedad serán mucho estarán mucho más receptivos y tendrán muchas más ganas más ganas de que de atraer a su centro comercial a su negocio la gente de travesía y del Arenal y no solamente la de travesía que es lo que hay ahora mismo atractivos indudables y además puestos ya en obras pues bueno claro es el momento para no tener que estar dentro de 10 años levantando y actualizando proyectos que se quedan que se quedan atrasados con el paso del tiempo no sé si Julio quería decir algo antes de pasarnos a aeropuertos hombre normalmente si no se hace la planificación bien a los 10 años son inviables es decir si se da un asentamiento de población en una zona que antes estaba abandonada y donde podías haber hecho un túnel o cualquier tipo de comunicación 10 años más tarde pues es inviable no si además pasó eso que cuando se hizo el primer proyecto de tome para la estación del AVE no se presentaron empresas al concurso porque no se presentaron dos que se retiraron por la falta de la rentabilidad que suponía esa infraestructura bueno nos pasamos a aeropuertos pero no me gustaría dejar de tocar este tema antes de marcharnos nos queda muy poco tiempo peinado al inicio de la temporada de invierno no es el único en el que se rebajan las frecuencias esto es otro tipo de conexión movilidad ya no urbana pero bueno un tipo de movilidad del ciudadano es un servicio que hay que ofrecer al ciudadano sin embargo sigue habiendo una caída en picado de pasajeros y pérdida de frecuencias diagnóstico no solo comentar antes de meternos con esto que antes comentaba lo del tema de la pasarela de Alashe y otra pasarela tan natural como la de Alashe tan natural tan natural que es la del IFEBI es decir es IFEBI peinador y llevamos años esperando tan natural es puro y no son caras pasarelas son muy baratitas o hacer la pasarela a un túnel subterráneo incluso que te lleva al propio parking porque al fin y al cabo parte de la explotación del parking del aeropuerto por estar sobre bien va a ser para el IFEBI es decir que sería también en cierto modo puede ser también un parking disesorio el parking del aeropuerto sobre todo sobre todo porque está prácticamente en desu hay un en Porriño que a mí me gusta mucho bueno depende pero me gusta mucho el de que está sabes en Porriño la calle hay como se llama la travesía de la avenida Galicia la avenida Galicia de Porriño hay un parque subterráneo que la tarifa es única 1,25 puedes estar todo el día al día puedes llegar ahí echarte 8 horas en tal hay más proyectos yo también lo he oído y no venía de Porriño debe ser que esas iniciativas pero eso puede ser un aparcamiento disesorio tú cuando vas a hacer una gestión de Porriño lo dejas ahí entre 4 a lo mejor alias que no es nada y igual para atraer gente para habilitar el aeropuerto el parking del aeropuerto como disesorio parece que eso no puede ser una solución inteligente y entra ya en juego la concesionaria del aparcamiento que quiera o no que es un poco el tema de antes de vitrás al final sí pero yo he intentado ir a la última feria que se ha celebrado en el IFEBI y había verdaderos problemas para aparcar si hubiese una pasarela de comunicación rápida o mecánica desde el parking del aeropuerto hasta el mismo IFEBI pues una de las opciones para aparcar más fáciles habría sido esa Julio y como llueva y haga viento y como llueva vamos la lía es mi liada es una aventura y estamos hablando de pasarela del IFEBI al aeropuerto que parece algo natural porque es muy poco vamos el tramo es muy cortito después o puedes ir andando un día en sol no con lluvia y viento pero es igual de complicado subir al aeropuerto en autobús urbano urbano o interurbano o interurbano es muy complicado pero si tú ahora haces un aparcamiento disesorio en el aeropuerto tienes una buena frecuencia ahí voy entonces entre eso que tú puedas coger y decir oye el tema este de porriño 1,25 pago 1,25 dejo el coche 1,25 por 7 días que me voy a Madrid a Barcelona o donde sea es poco dinero pues puedo llevarme el coche y cojo el avión desde Vigo porque yo el otro día hablando con gente me decían es que a mí es que nosotros nos vamos a Oporto no porque ya a lo mejor haya más frecuencias o sea más barato es que realmente casi llegamos antes a Oporto que lo que nos cuesta cogernos un autobús que nos lleve que no haya el tiempo de espera te dices que Oporto realmente al margen de que también te vienen a buscar un autobús cosa que no que facilita lógicamente la atracción esa de pasajeros hacia Portugal es cierto que aquí es que no hay eso es que no solo es culpa del aeropuerto de las tarifas del aeropuerto que haya esta caída en picado de pasajeros sino también de la dificultad que hay de conexión la pérdida atractiva de ciudad efectivamente al margen de la ruta bueno esto sabe bastante Rodrigo no pero sí que es cierto que llegar a Peinador es bastante complicado dependiendo del vuelo que tengas que coger a lo mejor no tienes una frecuencia de vitrasa si tienes que coger un vuelo a primera hora no tienes como llegar porque el vitrasa al aeropuerto no te primero no te ha salido a última hora te pasa más de lo mismo como llegues en el último vuelo a la noche no tienes como llegar a Vigo como lo cojas en calle Coruña una hora y media bien no te la quita nadie en hora punta es decir al final es que no es competitivo tiene que haber una línea medianamente express pues que salga por ejemplo de la arena donde ahora mismo tenemos la estación de tren y que enlaza ahí directamente en autopista que llegas en 5 o 10 minutos no puede ser que Santiago funciona muy bien sí hay una idea un poquito peregrina pero era bonita pues a pensar resulta que el túnel del AVE pasa prácticamente a la vertical del aeropuerto entonces comentaba un compañero pero no se podía hacer un ascensor que vaya a la boca o a la salida en redondela a la salida del AVE y que pudiera subir de la salida del AVE para poder comunicar con AVE bueno es una pasas a pensar pero parece que hay cosas por lo que habéis dejado caer en esta mesa que hay cosas prioritarias que ya aquí cerquita y aún no se han resuelto así que bueno vamos a dejar de pensar tan en futuro no tan en grande muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche ha sido un placer bueno hay un montón de cosas que se quedan ahí en el tintero que efectivamente deben tomar buena nota los políticos los políticos de esta ciudad así que nada bueno volvemos el próximo martes con más temas sobre esta ciudad que es lo que nos preocupa la ciudad y sus vecinos y suscríbete